Comprar en la tienda online de COFARTE es muy sencillo. Si es un usuario registrado en la cooperativa, solo tendrá que acceder a la web www.cofarte.es. Inicie sesión con su número ID y contraseña. Acceda a la categoría de productos que desea comprar. Aquí podrá encontrar las siglas E.O.Envase de origen, que indican el número de unidades de producto que vienen en ese envase o presentación de producto en concreto. Añada los productos al carrito, revíselo y modifique las unidades o productos deseados y envíe su pedido. Su solicitud entrará en nuestro sistema y empezaremos a preparar el envío. Tenga en cuenta que los pedidos serán entregados de igual forma que las solicitudes recibidas por otros canales, como Unicop, Transfer, Teléfono, etc. Por lo tanto, recibirá su pedido como de costumbre. El stock mostrado en la web se actualiza en tiempo real. En algunos casos, los productos solicitados no están disponibles por falta de stock o por alguna restricción que limita su venta. En caso de que el producto esté agotado o con falta, todo su pedido se enviará, pero se mostrará en pantalla qué productos en concreto están afectados por una falta y cuántas unidades se servirán frente a la solicitada. Acceda a mi cuenta Pedidos para consultar los pedidos realizados desde la web, tanto por la cuenta principal como por las subcuentas. En el historial de compras también quedará registrada una anotación cuando existan productos con falta. Si quiere ver todos los pedidos realizados, tanto vía web como por otros canales, acceda a Gestión Farmacia. Si desea repetir un pedido, acceda a mi cuenta Pedidos. Localice el pedido que quiera repetir y haga clic en el enlace Pedir de nuevo. Los productos de ese pedido se añadirán automáticamente a su carrito. El último pedido enviado no se podrá volver a realizar por motivos de seguridad y duplicidad en el envío. Si desea ver una factura, solo tendrá que acceder a Gestión Farmacia, Facturación y hacer clic en Factura. Si tiene más dudas sobre el proceso de compra, tipos de cuenta, dar de alta a un empleado o cualquier otra cuestión, puede dirigirse a la parte de abajo de la web y consultar el apartado de Ayuda y Preguntas Frecuente. Si tiene problemas, ha cometido algún error al realizar su pedido o tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros a través de las diferentes vías propuestas en la web o a través de nuestro chat. Gracias. Gracias.